Los amantes de la naturaleza tendrán la oportunidad de disfrutar de uno de los complejos rurales más preciosos de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una decoración exquisita y un ambiente mágico. Los exteriores de la finca son ideales para la ceremonia o para recibir a vuestros invitados con un cóctel delicioso. Disponen de una carpa auditorio, de gran amplitud, que podrá albergar toda clase de eventos. En el interior encontraréis tres salones con diferentes capacidades, estancias únicas donde celebrar un banquete de excepción junto a vuestros seres queridos. Son el gastrobar Chillout, el tradicional y el salón Gourmet, cada uno con estilo y un tipo de comida diferenciado. El equipo del complejo La Cigüeña os ofrece la posibilidad de gestionar integralmente la organización de vuestra boda. Se encargarán de mimar hasta el más mínimo detalle para que disfrutéis de un día muy especial. Atenderán todas vuestras peticiones e intentarán hacer realidad todos vuestros deseos para que tengáis la boda que siempre habéis soñado. Además, disponen de instalaciones dedicadas al ocio y a la diversión de vuestros invitados. Y para descansar después de la boda, contaréis con 54 bungalows, dobles y equipados con todo lo necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!